Uno en el ombligo estúpido de la ciudad de Buenos Aires cree que va por ahí, pero el campo es el motor de la Argentina, sin ninguna duda, a nadie le quepa dudas que si algo tenemos y algo somos es gracias al campo argentino. Y en este sentido, bueno, estamos conectados con Elvio Lauserica, que además de productor ganadero, es presidente de Coninagro. Elvio, es un placer saludarte, Raúl Loasquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, ¿cómo les va? Bien, bien, pensando en cómo está el campo, porque en principio, bueno, las cuestiones climáticas que empiezan a ser todo mucho más complejo, hace un tiempito hablábamos de lo complicado que es la seca, y ahora parece que vamos a empezar a hablar de que este niño se da vuelta y que se van a venir inundaciones y cuestiones complejas en ese sentido, eso por un lado. Y segundo, bueno, el gobierno en algún punto parece o parecía, no se sabe si seguirá así o no, vuelven las retenciones, bueno, ¿qué les preocupa y cómo está el campo hoy? Bueno, es una pregunta muy difícil de hacer de cómo está el campo, porque tenemos en la provincia de Buenos Aires, no más, hay como 10 producciones distintas que tenemos dentro de los productos de Coninagro, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de nuestras cooperativas, tenemos 19 productos que están a lo largo y el ancho del país, y dentro de ellos tenemos muchas economías regionales. Y te cuento que el 90% prácticamente de todas esas producciones están hoy en una situación crítica. Una por problemas climáticos, como vos muy bien decís, que de una seca vamos a pasar a una inundación, y otro porque han caído los precios internacionales y la alta carga fiscal se continúa. Hoy tenemos, y por eso es un poco tu llamado, nosotros hicimos desde la mesa de enlace nacional un comunicado en lo que advertimos sobre esta voracidad fiscal que vemos no solamente en el aumento de los impuestos como el inmobiliario, sino también en los municipios. Están ahora también esta voracidad fiscal en los municipios con incremento en las tasas más que proporcional con respecto a la inflación, y por el otro lado creando nuevas tasas, todo por incrementar sus ingresos. Así es. Ahora estoy pensando medio en vos, siento que el beneficio aquel de la devaluación tal vez no fue tan importante, ¿no? Digo, no es lo mismo que una economía que exporta un 20% que una que exporta todo, digo, en ese punto. ¿Cómo están evaluando esa situación tan tan sensible para el campo? Una gran verdad has dicho. Cuando se produjo la devaluación el gobierno quiso instaurar las, aumentar las retenciones, y nosotros justamente le dijimos eso mismo que acabas de decir. No es lo mismo cómo afecta una devaluación a un producto que el 20% se exporta, como puede ser la carne, y el 80% es consumo interno, como a un producto que está prácticamente se exporta en su totalidad. Y aún aquel que se exporta en su totalidad no es lo mismo si está a 20 kilómetros del puerto o a 400 kilómetros del puerto. Entiendo, entiendo. Y una de las cosas que le decía en ese momento, me acuerdo, al gobierno, era que yo como productor todavía no había cosechado, todavía no había tenido los beneficios de la devaluación, pero ya tenía un incremento en ese momento del 60% de los combustibles, y bueno, y la inflación que finalmente licuó. Es el golpe final, claro. Licuó, licuó totalmente a toda la devaluación, y hoy por hoy estamos en una situación muy parecida cuando empezamos. Recuerdo en este sentido que hubo inclusive algunas discusiones con el tema del vino, ¿no? Que, bueno, finalmente creo que quedó en 0%, pero ¿eso sigue igual? ¿Cómo está esa situación? Bueno, sí, sí, sí. Tuvimos ahí un... Nosotros enseguida notamos que el vino es uno de los productos que el 20% se exporta, y le hicimos notar que también tiene unos altísimos costos internos, en mano de obra y demás, y que no resistía a un aumento de las retenciones, que estaba en cero en ese momento. Entonces, en principio dijeron el 15%, después dijeron el 8%, después, bueno, le mostramos números, y la verdad, nos entendieron, y finalmente el vino quedó en el 0%. El vino, hablando, digo, estrictamente, hablo del vino como ejemplo, pero estamos hablando de las economías regionales que están golpeadas están, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Salió el tema vino, pero el 0% finalmente quedaron en la mayoría de las economías regionales, quedaron afuera granos, oleaginosas, carne y carne. Elvio, ¿cómo viene la cosecha en el núcleo central? Lo que cuando éramos chicos llamamos pampa húmeda, ¿no? Tengo entendido que se esperaba una cosecha de buena, muy buena o excelente, y que algunas cuestiones con la vieja sequía se siguen dando. ¿Cómo está la situación? Porque digo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno puede hablar del campo todo lo que quiera hablar y escuchar todo lo que quiera escuchar, pero en definitiva el motor de este país viene del interior, ¿no? Y siempre es importante saber cómo viene eso. Bueno, mirá, es muy oportuno tu comentario porque cuando nosotros le planteábamos al gobierno el tema de que querían aumentar las retenciones, nosotros le decíamos es contraproducente con los propios objetivos de desarrollo económico que tiene el gobierno nacional en este momento. ¿Por qué? Porque no hay incentivo a la producción y la voracidad fiscal finalmente hace que se produzca menos. Y nosotros insistíamos, con un paquete de leyes que propicien la inversión y el incentivo a la producción agropecuaria y a la inversión en agroindustria, nosotros podíamos tener un incremento en las exportaciones muy importante y podíamos generar empleo genuino en forma muy importante, principalmente con las economías regionales. En cuanto a tu pregunta original, se esperaba, sí, sí, se esperaba una cosecha muy buena después de aquella sequía del año 22-23 y se esperaba una cosecha muy buena en esta actualmente. Pero, bueno, en algunos lugares siguió la sequía, ahora en otros lugares llovió dentro del promedio, ahora cuando llega la cosecha vamos a tener en algunos lugares inundaciones, pero independientemente de eso, los pronósticos de producción no son los mismos. Tenemos que esperar a meter la cosechadora, obviamente, pero ya podemos adelantar que las primeras expectativas que teníamos de una cosecha muy espectacular no van a estar. Encima, tengo entendido que algunos precios internacionales se han caído, que los mercados, por lo menos esto es lo que se ve en las últimas semanas, que el mercado internacional y que los precios internacionales, nada, vienen medio en baja, ¿no?, con pocas expectativas de subida. ¿Esto es así? Sí, sí, tal cual lo comentás, los precios internacionales han caído y no tienen expectativas de suba, y por el otro lado, como decíamos recién, la devaluación se ha absorbido, los beneficios, la inflación se ha licuado, los beneficios que podría haber tenido la devaluación, y esto hace que hoy por hoy los márgenes que calculamos ya son negativos en algunas producciones, y estamos justamente advirtiendo al gobierno de que va a tener que tomar alguna medida en cuanto a temas fiscales o temas cambiarios, porque evidentemente hoy por hoy no vamos a tener los resultados que esperábamos para beneficio de la sociedad y de la economía y de la sociedad en su conjunto. Sí, sí, sí. La verdad que la mirada hasta hace un tiempito era un poquito más optimista, ahora lo escucho, y bueno, realmente no es lo que se esperaba, y eso seguramente va a redundar, como usted bien dice, en la economía y en la cuestión de todos los días. Usted, Elvio, tengo entendido que es productor ganadero, para nosotros la carne es fundamental, ¿no? Se han liberado la exportación, se sacaron grupos de exportación para poder vender algunas cosas y otras no. ¿Cómo está hoy el sector de la carne en la Argentina? Bueno, a ver, yo soy productor ganadero del centro de la provincia de Buenos Aires, que es ahí de Rauch, y ahí hacemos un poquito de todo, así que también un poco de agricultura, pero dentro de todo la producción ganadera, nosotros estamos insistentemente hablando con el gobierno para que libere los cupos que teníamos a la exportación, eso lo ha hecho este gobierno, ha liberado los cupos, está en una política de desregulación, de manera tal de que sean mucho más ágiles los trámites, estuvimos con la canciller Mondino, y realmente está muy compenetrada en las dificultades que tenemos en lo que nosotros llamamos el costo argentino. Bueno, despachar un contenedor en los puertos argentinos sale mucho más caro que en los puertos de Brasil, con lo cual ya estamos en desventaja con respecto a nuestros competidores, y esto se lo hemos transmitido, se está trabajando en ello, en hacer el propósito de la canciller Mondino de hacer mucho más ágiles las tramitaciones, y poder de esta manera llegar con nuestros productos en forma más accesible a los mercados del exterior. Pero en esto hay un punto que también hablamos con la canciller, y que es muy importante, que es el convenio Unión Europea-Mercosur. En su momento no lo quiso firmar el presidente Fernández, ahora hasta que no se hagan las elecciones en Europa, tampoco lo va a firmar Europa, pero ¿a qué vamos con esto? A que hay una política ambientalista muy perjudicial para nuestra producción, cuando en realidad nuestra producción tiene, nuestra producción ganadera tiene un balance de carbono altamente positivo, y nuestros granos tienen una huella de carbono muy baja con respecto a nuestros competidores, y esto significa una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar para justamente colocar nuestra producción. Y esto ha tomado en cuenta la canciller, estaba trabajando justamente en eso, y creemos que se abren unas posibilidades muy auspiciosas para la exportación, y esto genere las divisas que la economía y la sociedad en su conjunto necesitan. Elvio, le hago la última, y obviamente le agradezco muchísimo este rato que nos regala. La última tiene que ver más con la política, ¿no? Yo soy aquel que pensaba que la mesa de enlace los unía más, más que el amor, los unía el espanto, ¿no? Contra algún gobierno, algún relato que ya ha pasado y que los ha colocado desde la 125 para acá en situaciones muy complejas. ¿Cómo ve hoy, con Inagro o la mesa de enlace, respóndame por donde quiera, la relación con el gobierno? ¿Y cómo ve el gobierno en el aspecto político y económico? ¿Cómo lo viene llevando para ustedes? A ver, lo del espanto en algún momento se transmitió, porque realmente no encontrábamos, por más que nos planteábamos las soluciones, pero creemos que la mesa de enlace está trabajando justamente en una política, en una estrategia que a través de la unidad que nosotros tenemos, y de propiciar los consensos y pedir previsibilidad en forma conjunta. Ahora estamos haciendo este comunicado en conjunto. Esta semana tenemos una reunión justamente, este comunicado en conjunto, por la voracidad fiscal que vemos. Pero creemos que la estrategia de la mesa de enlace, y de Coninagro en particular, es mantenernos unidos de manera tal de que podamos, de esa forma, hacer entender cuáles son las problemáticas que tenemos. Y desde Coninagro y desde la mesa de enlace, también en una política constructiva, de aportes y propuestas para poder solucionar con una visión global. Nuestras cooperativas están inmersas en los pueblos del interior, y justamente en las sociedades de las comunidades, y esto hace que tenemos que tener una visión comunitaria. Y en eso estamos trabajando junto con nuestras cooperativas, porque son así el motor del desarrollo local en las comunidades del interior principalmente. Sin duda. Usted sabe que me hablaba de la voracidad fiscal, y esta sí es la última, de verdad. No me queda otra que preguntarle si están ustedes de acuerdo, o por lo menos saber qué piensan respecto de este llamado a la rebelión fiscal a la no pagar impuesto que hizo Spert, y que de alguna manera Milley apoya. ¿Cómo ven eso? Bueno, hay muchos productores que nos habían pedido que... Pero la rebelión fiscal no es la solución a nuestro entender. Nosotros no podemos propiciar una cosa que es ilegal. Nosotros tenemos una obligación que es la de pagar los impuestos. Si estos impuestos son abusivos, bueno, tendremos que hacer los planteamientos que corresponden. No te olvides que estos impuestos han sido aprobados por nuestros legisladores. Y nosotros también tenemos que llegar a ellos para presentarles cuáles son... Por qué tomaron esta decisión de aumentar los impuestos en esta naturaleza. Pero la rebelión fiscal nosotros no la podemos propiciar, no la estimulamos, porque esto puede ser una decisión de un productor, pero tendrá que asumir las consecuencias. Así es. El no pagar un impuesto significa punitorios, embargos a la cuenta, corriente... Sí, más valores de cabeza que el impuesto en sí. Más valores de cabeza, pero... Bueno, ahora retomen y planteen, agradezcanle mucho este contacto.